Hoy saqué esta barracuda y vamos a hacer ceviche. Esta barracuda pesa 8 kilos. Ok, Rese, aquí ya estamos en mi casa para la preparación de este filetito de barracuda. Ahora vamos a desmenuzar el pescado. Y te hagan cuidado porque puede haber espinas nuevas. Vamos a licuar los 6 limones, 2 cucharadas de piña y un clavo. Ok, Rese, ahora le vamos a poner perejil, vamos a poner tanguito, vamos a poner cebolla, un poquito de tomate y un poquito de pepino. Ya, ya como que está, a probar. Estás súper bien.